¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les vengo a mostrar otro nuevo video para el canal. Como ya saben, hace unos días subí un video, y pues como YouTube no me ha dejado subir un video completo de más de 5 minutos, así que este video lo vamos a recortar en sí. Hoy les vengo a mostrar, perdón por ir tan rápido, hoy les vengo a mostrar recomendaciones de canciones que me gustan. Pues la canción que están escuchando es la primera, se llama Paisinger, Let Hill Go, y pues acá se las muestro. Venga les subimos un poquito más. ¡Gracias! 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 ¿Puedes ser tu? Gracias. 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 Gracias.